Inconformes, así permanecen algunos trabajadores del Hospital Distrital Luisa Blanque de la Plata, tras la decisión tomada por parte del gerente interventor José Fabio Nazar, quien según lo indicado por los funcionarios, les está obligando a firmar nuevas actas de contratación sin que se les explique por qué y cuál es el objetivo de esta exigencia, conociendo que algunos trabajadores tienen más de 20 años de experiencia en la Casa de Salud y todos con sus nombramientos. Desconocemos los acuerdos por el cual el señor gerente interventor hoy nos quiere cambiar nuestra resolución, la empresa no está cambiando de razón social, yo vengo trabajando desde Secretaría de Salud, primero en puestos de salud como auxiliar de enfermería en esta misma empresa, me capacité como enfermera profesional, a esta empresa le debo demasiado, vengo con un nombramiento provisional hace muchos años y ahora de repente me lo quieren cambiar, me quieren pasar a una planta transitoria y conmigo no se han sentado, no me han explicado absolutamente nada. Para los trabajadores es grave que no se les haya cancelado el mes de diciembre, solo por no haber firmado los documentos y toman este acto como una forma de presión. Estamos muy preocupados por la situación actual que estamos viviendo, observamos que nosotros solicitamos la intervención del hospital y hoy el gerente está abusando de su poder, llevamos los meses de octubre, cesantías, prima y hoy el gerente no nos cancelan el mes de diciembre y porque no hemos firmado, porque no estamos de acuerdo en el tipo de contratación. Ejemplo, yo soy un trabajador oficial y está cambiando nuestro nombramiento de hace 28 años y eso es muy preocupante, necesitamos que la autoridad competente nos ayude. Por ahora, la problemática permanece en manos de los abogados de los trabajadores para que sean ellos quienes manifiesten si es viable o no posesionarse nuevamente en los mismos cargos, manifestando que iniciaron en el mes de febrero del 2023, pues desconocen qué va a pasar con los años ya elaborados. Hace 27 años y medio pertenecemos aquí al hospital, pues lastimosamente estamos viendo una situación bastante compleja que no debería ser así, se supone que eso debió haber sido para darnos una solución y sentimos esto a lo opuesto, estamos en incertidumbre y ahora con la situación de que vemos con mucha preocupación de que no haber firmado un documento que no está claro, la verdad, y es lo que necesitamos, que nos expliquen porque nos han cambiado las condiciones a un gran personal, a mucha gente aquí y en una situación como en desventaja y sentimos que nos están coaccionando y la prueba refutable es que ahora que se paga un mes de salario que, por cierto, bastante atrasado, pues los que conciencialmente lo que no hemos firmado, pues también no nos pagan, entonces está como claro el mensaje y así es que nos sentimos y estamos reclamando un derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!